Ya me canso de llorar y no amanecer. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor arrancarme y arrancarme ya los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a buscar. Ya agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, paloma negra Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andarás? Paloma negra, paloma negra, paloma negra, paloma negra. Si tus caricias Si tus caricias han de ser mías y de nadie más y de nadie más y de nadie más y aunque te amo con locura con locura con locura ya no vuelvas Paloma negra, paloma negra, eres la reja de un penal y de nadie más Quiero ser libre vivir mi vida con quien me quiera Dios, dame fuerzas que estoy muriendo por irla a buscar y agarraste por tu cuenta las parrandas y agarraste por tu cuenta